Una nueva actualización de Brokeaven ha llegado, en este vídeo les muestro todo lo nuevo que se añadió en esta actualización, una nueva casa completamente gratis. Esta casa tiene una sala, cocina, comedor, dos baños, dos habitaciones, y más lugares en la casa, además la caja fuerte se encuentra en la habitación principal en el armario, esta casa está súper bonita la verdad, nuevo vehículo, este vehículo es para limpiar las calles, le damos a este botón y ya estamos listos para limpiar las calles en Brokeaven, nuevos props, el nuevo prop que añadieron fue una máquina del arcade y hay diferentes modelos de máquinas, veinte nuevas animaciones se han añadido, algunas animación son estas, nuevo botón de configuración, en el botón de configuración están las opciones de poner un botón para correr más rápido, también se añadió un botón para tener un portabebés en los autos. Esto fue todo en esta nueva actualización, nos vemos hasta la próxima actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!